Muera la desigualdad, viva la democracia, viva Salvador Allende. Salud por la patria. Canal 22 se une del 7 al 14 a la conmemoración con un mosaico que retrata pasado y futuro del golpe militar. Ciertas estéticas también a veces comunican procesos históricos. Te invitamos a disfrutar de una gran muestra cinematográfica, cortesía de la Cineteca Nacional de Chile. Gracias por ver el video.